Despensa para Compartir es una iniciativa donde el alcalde Ricardo Quiñones y su esposa Dominique de Quiñones, en conjunto con BAM, Alive Global, Rotarios y Rotaract, buscan apoyar a miles de familias que hoy necesitan alimento en su mesa. Es muy sencillo poder ayudar ingresando a www.despensaparacompartir.com, donde podrán encontrar a estas familias y así poderles entregar una despensa. Esta despensa dura 15 días para una cantidad de 5 integrantes de cada familia. Los invitamos a que nos puedan seguir también en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, donde podrán encontrar más información de cómo ustedes pueden apadrinar a una familia, porque sabemos que juntos logramos más. Con Despensas para Compartir podremos llevar alimentos a estos hogares.